¿Qué es el video? Le platico que un alpinista subió hasta el volcán Popocatépetl y grabó un video donde se observa el interior del cráter, ¿verdad? El chico subió, en el video se puede observar que dice que sabe que es una hazaña muy difícil y muy peligrosa y por eso se volvió viral porque lo compartió en sus redes sociales. Inmediatamente las autoridades lo contactaron y le dijeron que no podía realizar este tipo de cosas porque pone en peligro su vida y estaba invitando a que más personas lo hicieran. Pero vamos a ver este impactante video porque yo creo que muchos no sabemos cómo se ve un cráter desde adentro. El cráter del Popocatépetl se logró. Ahí se puede ver cómo debajo de la tierra se ve algo rojizo que emana. En cualquier momento podría ser una erupción. Pero lo pudimos hacer. Y cambiando completamente de tema, nos vamos a ir con otro video de una boda. Usted sabe que una de las tradiciones en México es tomar al novio y aventarlo al techo, ¿verdad? Pues la novia se enojó y dijo, me bajan al novio de esto, pero lo hizo de una manera muy peculiar, cantando. Así le pidió a los amigos de su novio, bueno, de su ahora esposo, que lo bajaran inmediatamente. Vamos a ver el video. Y ya se imaginarán los comentarios en TikTok que todos querían ir a la boda del año. ¿Qué se fue la boda del año? Por el ambientazo que se vivió. Y vamos a seguir con otra fiesta que se volvió viral y sucedió aquí en Monterrey, Nuevo León. Una chica que cumplió años decidió hacer una temática de su cumpleaños de los regios más famosos. Desde los chicharrones, los futbolistas, de todo. Ella le dijo a sus invitados, quiero que se vengan vestidos de los regios más populares, de lo que representa la cultura regia, ¿verdad? Pero no le voy a platicar más y vamos a ver todas las celebridades regiomontales que se dieron cita. Mi novia hizo una fiesta temática de regios. Lico María Julia Gobernador Lord Marco Polo Tuquita Ferretti El Ramo Ramos Tano Denigris Elicie Villarreal Oscar S. Drinks Tupoy Secretario Agrario Smogla Tóxica Cowboy Gabinete del Estado Don Rowe El Papiri Envive Navides Y Papá Parrillero Jan Lujins Pues este video alcanzó los más o menos más de trescientas mil reproducciones en TikTok En tan solo dos, tres horas Y esos fueron los videos más virales Katrin, dime cuál te gustó, qué opinas, cuál te causó más risa Este último estuvo muy bueno ¿Qué originales realmente con esa temática? ¿Tú de quién irías, Carla? Híjole, no sé de quién podría ir A ver No Yo creo que iría de Alicia Villarreal No, tú sí, no, vas a llegar así Voy a hacer una fiesta temática Y les voy a pedir que todos se vistan así Perfecto La verdad Excelente, te agradecemos por estos videos Carla, ¿tus redes sociales cuáles son? Claro que sí, me pueden buscar como Carla Mosigo En Facebook, Instagram, YouTube, TikTok Y ahí estoy al pendiente de los videos que me manden Para compartirlo aquí en Tendencias Y te vemos el día de mañana viernes Así es, hasta mañana Hasta mañana, continuamos con más información En Ciber TV Noticias Monterrey Chau Chau